Hola, buenas tardes, mi nombre es Gabriel Quintano, tengo 18 años de edad, soy de La Guaira y estoy aquí porque he tenido experiencia tanto en la actuación como en la moda, creo que es una experiencia grata que se le están dando porque tiene todos los talentos, tanto como a mi persona como a otros compañeros, así que nada, aprovechad la oportunidad y voten por mi.